Hola, mi esposa de Marce, hola Paulita Blows, porque tal vez se están mirando ¡Wow! Pero Alicia Arles, ¿cómo es de que usted adivinó, verdad? Claro que sí, nos están viendo. Así que toda la gente que ha dejado su comentario, a toda la gente que nos ha, se ha puesto en línea con el canal y pues se está mirando lo que es el envidio. Y este, gracias, gracias por ver. Santos Gómez, saludo desde Tloblatzán a ver cuándo visitan. Pronto, amigo, pronto. Pronto, pronto estaremos mostrando un poquito más de lo que convivimos acá en diferentes aldeas de lo que es el municipio de Quetzaltenango, ¿verdad? Pronto, amigos, saludos a mi amigo Santos Gómez, que está en línea. Saludos. Ana Fernández, ¿se nota su barriguita de tu esposa que está embarazada en otro video? Así que la gente sí que está bien atento a la vida, ¿eh? Ana Fernández, saludos, un fuerte abrazo, bendiciones a toda la familia. Échale ganas a la vida. Y así es, amigos, así es como nosotros vivimos por la gracia de Dios. Nos sentimos agradecidos por todo y por todo ahora sí. Y gracias por haberme acompañado en este envivo a los que se conectaron. Bendiciones para todo. Y pronto haré un envivo más en nuestro canal. Y gracias por el apoyo, por el ánimo que la gente nos ha apoyado fuertemente. A la gente que es fiel seguidor al canal. Pues gracias por el apoyo. Y pues esto fue un envivo para saludar a los suscriptores. A los suscriptores en diferentes partes del mundo, ahora en diferentes países. Así que yo me pregunto, ¿verdad? Que cada país tiene la diferencia, póngale, en la tradición. Es diferente, ¿verdad? Pero en realidad, pues así es, así pasa, amigos. Y saludos a toda la gente que se ha conectado. Bueno, diría mi carnal, pilas mucha. Échale ganas a la buena vida y a darle con todo. Gracias y a todos los que no se pudieron conectar en esta noche. Y quizá después se van a ver el video. Saludos a toda la gente. Saludos a toda nuestra gente. A los suscriptores del canal y a los que no se han suscrito al canal. Suscríbanse, amigos, para más videos, para más contenido. Y ahí estamos para darles a conocer un poquito más de lo que nosotros vivimos acá en el pueblo, acá en Guatemala, amigos. Dejen su like, no olviden dejar su like y suscríbanse al canal. Y dejen encendido lo que es la campanita para cada video que nosotros estemos subiendo. Que les caiga una notificación, amigos, y sean los primeros en ver el video. Así que, amigos, bendiciones, saludos para todos. Y así es como nosotros nos despedimos de este en vivo, amigos. Bendiciones para todos. Alejandra, hasta pronto, Marce. Bendiciones, abrazos. Sí, claro, para todos. Un fuerte abrazo y bendiciones. Y les deseo un feliz noche para todos. Cuando los quedan a ver los videos más tarde o quizá mañana. Un feliz día. Y saludos para todos. Y hasta pronto, amigos. Bye. Bendiciones. Y Melda, ya dejé mi like, Marce. Buenas noches. Gracias, Imelda. Bendiciones. Saludos para todos. Y este. Y este.